Hoy contaremos el cuento paralelo de Los Tres Cerditos y el Lobo Populista. Había una vez tres partidos políticos muy sucios a los que les decían Los Tres Cerditos. Como el malvado Lobo Populista los perseguía para meterlos al bote, un día el empresario X, que también hacía muchas cochinadas, reunió a Los Tres Cerditos y les dijo Tenemos que hacer una alianza para protegernos del Lobo Populista. Así podremos taparnos los unos a los otros cada vez que el Lobo aparezca por aquí. Los Tres Cerditos se odiaban, pero no querían ir a la cárcel, de modo que se aguantaron el coraje y se asociaron, como les dijo el empresario X. El más pequeño de Los Cerditos había sido el hombre de paja del funcionario que había desviado los recursos para la reconstrucción del sismo. Su caso era débil, de modo que el feroz Lobo Populista se apareció y dijo Anda, cerdito, entrégate y regresa la lana o te vamos a encarcelar. No, eso ni pensarlo, pues soplaré, el juicio seguiré y tu caso derribaré. Y el Lobo encontró un testigo que sopló y sopló y el caso de la defensa del primer cerdito se vino abajo, pero el cerdito corrió y se fue a refugiar con su hermano mediano. El segundo cerdito tenía madera de delincuente y les había dado protección a unos narcos bien siniestros. Anden cerditos, confesad vuestras fechorías, dijo el Lobo Populista. No, eso ni pensarlo, dijeron los dos. Pues soplaré y soplaré y su caso derribaré. El Lobo también se encontró varios testigos que soplaron y soplaron para derribar el caso y al final al socio del segundo cerdito lo agarraron en Estados Unidos. Los dos cerditos corrieron con el cerdito mayor que tenía un caso de ladrillo, cemento y varilla fuerte, pues había recibido sobornos de una compañía constructora. El Lobo Populista estaba cada vez más enojado. Consiguió más testigos que soplaron y soplaron con todas sus fuerzas y el caso de la defensa se cayó. Pero los tres cerditos se juntaron para hacer campaña contra el Lobo Feroz Populista. ¿Quién le teme a Lobo Feroz? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quién le teme a Lobo Feroz? ¡No, no, 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 no! Entonces, el Lobo Populista detuvo a un socio del cerdito mayor y este confesó. Y sopló y sopló. Y luego agarró a otro socio del cerdito que había hecho una estafa maestra. Y este también sopló y sopló hasta que el caso se cayó. Entonces, los tres cerditos se fueron a refugiar con el empresario X que patrocinaba campañas sucias. Los cuatro cerdos hicieron una gran alianza para quemar al Lobo Populista y le metieron harto billete a la campaña sucia. Acusaron al populismo de todo lo que ellos habían hecho y demás cosas. Hicieron una alianza política para ganar las próximas elecciones, quitarle al Lobo Populista la mayoría en el Congreso y sacarlo del juego. Moraleja, cuídate de las alianzas de los servizos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.